Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Ford Bronco, que como sabemos el Ford Bronco se convierte precisamente en un vehículo de bomberos y bueno, como sabemos la marca automotriz estadounidense de Lóvalo creó el mejor aliado para los guardabosques con esta unidad creada para ayudar con la extinción de incendios en el Bandeler National Monument, precisamente de Nuevo México y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya se comprobó de primera mano que el nuevo Ford Bronco es uno de aquellos todoterreno ideales para adentrarse más allá del asfalto y bueno, pero eso no extraña que ahora la marca automotriz del Lóvalo Azul haya creado una variante del Bronco para servir al equipo bombero del Servicio de Parque Nacional de Estados Unidos y bueno, y así es como se presenta este Ford Bronco modificado como coche de protección forestal y extinción de incendios que servirá a Bandelier National Monument, precisamente en Nuevo México y bueno, y no se habla de un simple cambio de acabado exterior que ahora posee, que ahora está listo para el servicio con la combinación de rojo y blanco junto con el logo del servicio del parque y bueno, el ejemplar que está precisamente en este artículo noticioso basado en el Bronco Badlands, no, Badlands, eso quería decir, está equipado con el parque Sackwatch lo que significa que posee una suspensión con mayor recorrido, neumáticos de 35 pulgadas con llantas de 17 pulgadas entre otros añadidos y bueno, mejoras ideales para moverse por su altura por la más de 13.000 hectáreas de este parque y bueno, hay que sumarle a eso el equipamiento extra que muestra este coche con un cabrestante marca Warn para choques o para golpes como quieran decirle en la parrilla llantas especiales con detalles en color rojo, porte equipajes en el techo y luces auxiliares así como un completo sistema de comunicación de última generación para coordinarse con el resto de equipos de salvamento también poseyendo conexión por satélite y antena para estar conectado incluso en medio del bosque y bueno, a la vez en la sección interior se puede ver una tabla montada en lo que es el tablero y en la zona del maletero todo un equipo de dispositivos de herramienta que incluye incluso un dron ideal para controlar desde el aire el estado del bosque y bueno este nuevo bronco de bomberos se donó al servicio de Vandelier National Monument mediante el bronco Wild Fund que también ayudó a otras organizaciones de protección de parque nacional en Estados Unidos algo especialmente a valorar en un monumento y una zona que con las altas temperaturas provocó mucho incendio forestal en los recientes tiempos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao